Este vídeo es presentado por Game Changers Hola Michiritos, ¿cómo están? Yo soy Michi, bienvenidos a mi canal Michiro y continuamos con vídeos de los Sims 4 con la expansión Vida Ecológica la verdad es que está súper bonito todo sobre esta expansión y en este vídeo vamos a hablar sobre el nuevo mundo que nos darán al comprar pues en sí esta nueva actualización, esta nueva expansión de este hermoso juego Michiritos, como estamos viendo, este es el lugar donde podemos vivir está dividido en tres secciones, el primero se llama Las Coníferas ¿Qué ocurre cuando el tren deja de circular? Puede que la zona centro de Evergreen, cariñosamente conocida entre los locales como Las Coníferas sea un poco menos bulliciosa hoy en día, pero los residentes aseguran que la difunta estación del tren y los antisépticos tanques de almacenamiento estén en una comunidad trabajadora con ganas de mejorar su pequeño rincón del mundo Michiritos, me parecen súper bonitos estas descripciones de estas zonas aquí vamos a encontrar solares para poder construir y ya casitas prediseñadas la verdad es que se ve todo muy bonito y todo tiene que ver con el reciclaje con todo esto de la ecología que estamos viendo actualmente en todas estas actualizaciones aquí podemos ver uno de los apartamentos este viene siendo un edificio y este es uno de los apartamentos la verdad es que se ve bonito este apartamento Crestapino número 404 tiene un alquiler semanal de 600 simoleones una fianza de 1.000 simoleones y el mobiliario 12.500 simoleones con mobiliario cuesta eso el alquiler o sea, aquí alquilamos este tipo de casitas o sea, apartamentos la verdad me pareció muy bonito esto como saben, no soy tan... ¿cómo se podría decir? no estoy tan familiarizada en sí con los Sims 4 pero me pareció hermoso de que puedan alquilar en sí los apartamentos aquí encontramos otra zona se llama Puerto Promesa lo que en su día fue un ajetreado puerto comercial ahora alberga diversas viviendas y negocios que rinden homenaje a sus raíces industriales y aspiran tal y como reza la máxima local a conservar el carácter excéntrico de Evergreen aunque el puerto en sí ya no funciona la promesa de algo mejor sigue viva y aquí arribita encontramos otra zona se llama Cantera de la Parca cuando el buscador de oro Arnold de la Parca fundó su famosa cantera de Evergreen no supo predecir el pequeño suburbio que florecería a su alrededor décadas más tarde hoy un cautivador puñado de casas, apartamentos y espacios para uso comunitario está situado a la sombra de esos muros de impactante piedra blanca sí mis chiritos, como estamos viendo en pantalla, pues este viene siendo otro sector también vamos a tener solares este por ejemplo se llama Manantiales de las Cumbres y tenemos apartamentos también también se alquilan eso me pareció muy gracioso que podamos alquilar los apartamentos muchos de ustedes si juegan los Sims a lo mejor eso ya es algo viejo perdón, yo soy nueva en el juego y bueno, ni tan nueva solamente que no, casi no lo juego porque amo los Sims Freeplay y siempre lo voy a decir y con orgullo lo diré siempre aquí también tendremos casas contenedores como les había comentado y aquí vemos uno de ellos aquí en mi canal yo hice un container de los Sims Freeplay esta idea y bueno, estoy emocionada porque también bueno, ya es una realidad en los Sims 4 y me pareció muy bonito aquí podemos ver un poco más de este lugar que fue el que más me llamó la atención donde estaba este puerto marítimo abandonado algo sucio pero estoy segura que nosotros vamos a lograr que esto esté limpio y sea un lugar agradable para vivir y podamos tener estas casitas sustentables espero que este video te haya gustado regálame un lindo like si, gracias por comentar y nos vemos en un próximo video bye